El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño. En días recientes he participado en actividades de expansión manufacturera, nueva inversión y esfuerzos con líderes de nuestro sector privado que en su conjunto apuntan a una sola cosa, confianza y optimismo en Puerto Rico y su futuro. Hace unos días estuve en Aguadilla, donde la empresa Honeywell Aerospace anunció que además de las 135 nuevas plazas de empleo que crearon allí este año, ahora van a crear 35 más. Estos son trabajos altamente especializados y bien remunerados en un campo de ingeniería de gran crecimiento. Mientras, en Ciales visité la compañía de otro gran ingeniero puertorriqueño, Raúl Rivera Ayala. La compañía de Raúl, Metser Meitzer Corporation, está en el proceso de reclutar más de 180 nuevos empleados. Esta procesadora de alimentos de capital local ya figura entre los principales suplidores de nuestros comedores escolares. Experimenta crecimiento sostenido en la exportación de sus productos y con su nueva expansión, Metser Meitzer continuará cultivando el mercado para su sabor criollo alrededor de los Estados Unidos y el resto del mundo. Además de esas expansiones de plantas manufactureras, por primera vez en 30 años, también estamos presenciando la llegada de nuevos bancos comerciales. A finales de septiembre recibí en Fortaleza un grupo de ejecutivos de Vanesco, una institución financiera de capital venezolano. Vanesco está expandiendo sus servicios aquí y acaban de abrir su primera sucursal en Atorrey. Las expansiones que resumo para ti en este espacio se dan dentro de un contexto económico global sumamente retador. Lo que muestran sencillamente es un verdadero voto de confianza en Puerto Rico. Como dije a los líderes empresariales que se reunieron conmigo en la Cumbre de Desarrollo Económico, nuestro compromiso es honrar esa confianza y continuar haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para hacer nuestro clima de negocios aún más atractivo. Por eso mismo, el punto culminante de la cumbre fue el memorando de acuerdo que promulgué entre los líderes principales del sector privado y los líderes de la mayoría y minoría de la Asamblea Legislativa. Mediante ese acuerdo, nos unimos a favor de la Ley de Promoción de Inversión en Puerto Rico del 2011. En los días y semanas por delante, habremos de seguir echando hacia adelante esta innovadora pieza de legislación como parte de nuestros esfuerzos para crear más empleos y más oportunidades económicas para nuestra gente. Recuerda que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor.